El presidente electo de Uruguay, Tabaré Vázquez, asumió oficialmente su mandato este fin de semana. Vázquez, que ya presidió Uruguay en el periodo 2015, 2005, 2010, se muestra comprometido ahora a profundizar el rumbo de las políticas sociales y consolidar el crecimiento económico. Veamos. Tabaré Vázquez inició formalmente su mandato con la premisa de dar continuidad a los logros económicos y sociales alcanzados por el partido Frente Amplio en la última década ganada. Vázquez recibe un Uruguay que goza de economía saludable con 11 años de continua expansión y una tasa de desempleo baja. De esta manera, entre las prioridades de su gobierno para los próximos cinco años, destaca la atención estatal de sectores estratégicos y fortalecer el crecimiento económico. Vázquez inició sus actividades presidenciales con un encuentro con su par cubano Raúl Castro. Cita que, de acuerdo a las autoridades, permitió constatar el nivel de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la necesidad de incrementar los lazos comerciales y promover inversiones de interés común.